Hey chicos, me ha apresurado muy bien, soy un super video chicos Hoy es que les traigo un PVP super épico Porque es el grande niño que está mostrando un nivel impresionante Últimamente y en el último directo de Real G4LINE Me pidió, él, o sea, él me pidió PVP a mí Según que amistoso, pero se puso a ser remota Así que yo, para mí fue tóxico, si o no Y pues la verdad estuvo super bueno Ahí van a ver mis amarillitos ricos Que de verdad, yo hago respetar esos amarillitos como sea De verdad, dejen su like y suscríbanse Porque me dio demasiado activo en la campanita En la descripción del video voy a dejar la música del video Para que me digan que van de mi parte Eso me ayudaría a otro nivel, de verdad Los amo con todo mi corazón Y gracias por apoyarme, disfruten el video Representando el lado cómico Dino Del otro lado Representando la insanidad Representando a Colombia Así ya Viene vos, viene de tu tío Para cómo es, ¿acías o hacías? Pues yo digo hacías Yo digo hacías también Eso es lo mismo todo, no le pare Es lo mismo todo Ey, pero ey, no es por nada, no es por nada Pero ni un time sano Ni un time sano Ni un time sano Se está moviendo bien Sí, yo sé, yo sé No, qué tal Ah, ey, ey, ey Ey, 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 ey Vamos, no coño Se la muertes Oh, lo que pegó Pablo, se la voló Lo que pegaron Oh, lo que pegó Pablo, se la voló Lo que pegaron Oh, si falla uno al otro Opa, opa, opa Bárbaro Ey, pero no es por nada No es por nada Pero Aschia viene sin piedad Oye, oye Sí, sí está jugando muy duro Y eso es lo que yo quiero Que no tenga piedad Que juegue sano Por ejemplo, a ti ¿Te gusta que te den sin piedad? Uh, ¿cómo? Te gusta que te den sin piedad Cuando tú estás jugando Porque hay algunos que te hacen ¿Me entiendes? Yo creo que no es el que está Tampando Creo que Dani Si me gusta que te den sin piedad Cuando tú estás jugando Porque hay algunos que te hacen ¿Me entiendes? Pero muérete No, que no puede así No puede así Me está agarrando para la juega Pero yo escucho que se corta Vamos, no lo digo Está bien, ahorita te digo Me agarro para la juega Yo sí, me agarro para la juega ¡Lucos! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ese mismo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mismo Caixano, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! Estás jugando muchos niveles de Nino A mí me gusta estar duro ¿Qué? Contra el muro Macizo contra el suizo Que la agarra más gano Está raro ya, eh Que me agarren de los pelos Y me den al gas Por eso no tienen afuera ¡Liu y Juli son tocar! ¡No! ¡No! ¡Ya Liu! ¡Ya Liu diría que tiene más! ¡Dude! ¡Uuu! ¡Ay! ¡Estamos con la narrativa Que los narradores están aquí ¡Uuu! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Como la narrativa que los narradores están aquí vos! ¡No! ¡Uy! ¡Maldito Tindo! ¡Y él le dio el cuenazo Luka acaba de pegar a Asia, aparte respondió al escopetazo de Nino, pero Asia pega dos veces primero y Nino pega segundo, Asia es inspiradísimo. No, mi narrativa, no se va de otro. Bueno, que tiene que ir al Tremantino. Así es mío, pero yo voy a dar la muerte de Nino. Nino me apoyó full, ahí era el loco. No, 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 no apoyó a nadie este chino, que tú lo salas. ¿Quién te pones yo? ¿Quién, quién? ¿Cómo así? Vamos Nino, vamos Nino. Full, full. Regala Nino, no te regala. Lo veo que está como regalándose mucho así a lo loco. Lo que pasa es que todo el grave es que... Oh, emote. Oh, emote. Emote. Hey, 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 hey. Emote. ¿Hay algo que decir? Mira, mira. No, no, no. No, no, no. ¿Tiene algo que le hiciste a Bresipotazo que le digan a él? ¿Puny, eso es macro o es regedí? Eso es aimbot. Regedí. No, 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 no. ¿Pero tú? ¿Tú viste como ese por el tío loco? ¿Tú viste? Look, está pegando a Nino. Está pegando impresión. Asia, Asia, Asia. No, eso es un tiro que tú no lo escuchas. Y entonces parece que Dani viene inspirado. No, no. ¿Qué pasó? No, no. Mil TSS. ¿Campo a los Mariano? No, no. No, no. Mañana lo subió él hoy. Y se ve que era la que estaba jugando. Sí, yo veo. Ahí está. Ahí está viendo el video de Nino. Vamos a pasar por Benino y ganó el torneo. ¿Tiene el tío? Está en mi lado, tío. No, el rey la que diga que otro no lo pongo a la cuenta. Uy, Asia, 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 Asia. Mira, no se detiene. Uy, presión, presión con el presión. Uy, qué buen tío que acaba de hacer. Qué gracia. Bien, Ángel lo va buscando. Criminar la fecha de perro. Ahora que tiene que presionar. Ya se, ya se, ya se. Por el marino. Se tiene que regalarlo. Sabe que no puede. Usándolo de una manera perfecta. Álvaro. Esos tiros están contados como los cabellos de Puri. Qué impresionante lo que pega hacia la movilidad, la fluidez que tiene para poner las paredes. Los tiros los tiene totalmente calculados. Exactamente. Y eso que Nino está pegando duro. Qué grande el tiempo, eh. Está buscando el Mojito, el Mojito. Está agarrando el viejo. Está buscando el Orégano por ahí. Ey, ey. Ey, ey. Ay, ey. Ey, ey. Ey, ey. Mojito. Uy, mojito. Uy. Sube. Ahí es que me lo voy a dar. Sube. Esto es como un 60 y muere cuando se nade o dos. Lo podemos hacer un poquito. Esto está fuerte. Sí. Lo mando la tira rango con la copa esta. Suena que suena. No, eso es serio. Él me pegó más duro porque está… ¿Hola? 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 ¿Qué te gusta? Cuidado, Asia. Cuidado, Asia. Cuidado, Asia. Te veo confiadito. Te veo confiadito. ¡Uh! Lo enterró, lo enterró. Cuidado, eh. Tiene el hallazazo de parte de Nino. Quédate a ver. Es que Asia no falla. Asia tiene medido todo. ¡Eh! Fue buena respuesta de Nino. Y ahora lo va a buscar Asia. Asia lo que lo quiere aniquilar. Sabe que tiene la tranquilidad, la precisión. Y el escopetazo en el momento indicado. Aunque Nino puede sorprender en cualquier momento sacando un contragolpe si Asia no logra pegar la cabeza de manera certera. Sí. Tú sabes, Pony, que pasa algo aquí. Tú sabes que esa dos tiros no relaja. Y aunque sea el pecho, como quiera, salpica y... Lo podemos hacer instantáneamente. Yo creo, Michael, que... de Nino... hace que los rivales estén desconcertados porque él te hace reír mucho. Pero entre esa risa, cada tanto te huele la cabeza. Muy bien, muy bien. No, no. Pony puede ser golpeado fuertemente. Y Nino aprovechó el boom. Ahí, eh. Lo aprovechó. Aseguró. ¡Uy! Le hace boke. Le hace reporte. Le hace mal. Le mató ya las que razas. ¡Uy! Aseguró esa kill. El que pega primero, bella. El que pega primero, bella. El que pega primero, bella. Amiga. Ok, ok. Te están curando. A mi guarda, a mi guarda. 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 Estos tigres están usando el truco de usar la mujer. Porque la mujer es difícil, dale, loco. Porque lo menos… ¡Oh! Porque la mujer es difícil, dale, loco. Porque lo menos… ¡Uuuh! ¡Qué difícil! Te monte, 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 monte. Diablo. Así es muy humilde, loco. Eso es lo que me gusta de él. Ya, por eso. Es que tú le humilde, es humilde, es humilde. Por eso es que le monte. Ya sé que tengo la marca de motes, eh. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Ahí la, bro! ¡Uh! ¡Ahí! ¡No! Está corriendo, 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 corriendo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Todos los grupos que haya de Telegram, WhatsApp y videos, donde usted quiera, tomó 40. Yo fui espectadores. Yo fui espectadores. Yo fui espectadores. Y no querían hablar. No. 26.500 en Facebook y en Nimo somos 9.500. Vamos, reales. Todo el mundo reaccionando. Todo el mundo compartiendo. Dejando su like y suscribiéndose o siguiendo toda la web. Por aquí viene Nino, buscando la manera perfecta de dar el tiro. Asia lo vemos un poco débil. Lo encerró ahí para ver si corre el gancho. Por aquí vemos el tiro perfecto. El espacio del tiro del Cabucano. Y siento que… ¡Ah! El espacio del tiro del Cabucano. Tú lo sentías, ¡ah! Uhhhh! ¡Temote, emote, emote! ¡Mira, mira que lo humilde! Tú ves. Tú ves. Tú lo sentías, Puli. Tú lo sentías? Sí. Lo sentías tú. Lo sentías tú. En el máximo de lucido. No están dando like. Están sacaño. Están sacaño. No están dando like ni reaccion. Lo mato, lo mato, lo mato. No están dando like ni reaccion. Mátalo. ¿En Quiz? ¿Cuánto son? Puede ser que es como un salfacedino, donde tu vives los cargos son burros Entretendiendo qui a mi entrevista y yo esté transmitiendo en Quiz Yo dije Twitch que tenga una sayfa change order de él ¡Nien sabe hablar! passion ¡esus sabe hablar! ¡UUuum! ¿Ey? No, no no No, 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 no. Quedó parado. Y hacía loco por hacer ese monte. Está loco. Oye, entra. Que él se muerde en nuevo por hacer ese monte. Y por el baño que no lo hace. Se peina con un trapo, Punix. Uy, qué tiroso. Qué feo. No, no, ya. Se ha vio el baño por lo que pasó. Le parece que le va a querer liquidar con Desert. Ya se calentó. Quiero humillarte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cálmanos! ¡Vos por lo que hay! Viene video mañana. ¡Ay, sí! ¡M earth! ¡Ah! ¡Mirda! Ayayayayayayayayayaya. ¡El infierno! maneramoreyayayayayaya. No, no, no. Ya la volvió. Puede tomarse una soda. Azamir. Tu botiquí. Zajajajaja. ¡Ya. A ver. La confusió. Guabo ah. A ver. A ver. Es gullo. Perdón. Perdón. Su castigo base. Tu pones el po 자� Glass. Trabajas el po cata, guabo. Moneditas, moneditas. de la vida de mí no dice que no se va a dejar que él tiene que subir este vídeo sí o sí se viene el segundo se viene el segundo te dije se viene el segundo tiro a la cabeza lo gana mañana se come a aplicar a los diablo ese maldito gordo el diablo